I'm a gummy bear, oh, I'm a yummy gummy ¿De qué? ¿Qué? Me llaman por el teléfono de la aire ¿Por qué es el número de la aire? Me llaman por el teléfono Me llaman por el teléfono Me llaman por el teléfono de la aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!